Hey tú, atento, despierta, déjame que pulse la tecla, que tenga el estilo que tenga y llegue la gente de forma directa. No quiero tu oferta, sé que no es cierta, fuimos rebeldes por causa, voy a hacer que me importa después de la calma, comento, viene tormenta. Voy para el combate, voy al arranque, te vienes, treme mi calle, voy a hacer lo que dicen, da igual lo que hables, la poli nos sigue, así que tú enchufa los cables, corre, son actitudes o mueres, puedes conseguir lo que quieres y no dan opciones, veremos qué pasa en tus calles. Voy para el combate, voy a hacer lo que quieras. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!